Sí, el sábado 7 hacemos una cena con Gaitán y te digo el costo de las tarjetas, socio 90 pesos, no socio 100 pesos sin bebida. Bien, ¿hay tiempo todavía para adquirir las tarjetas? Sí, hasta el jueves a la noche, nosotros es cuando tenemos que encargar, porque como la comida es chorizo, mulo relleno, mulo relleno y asado de cerdo, pan, ensaladas varias y postre. Bien, allá sí, allí en su tradicional salón de calle Tucumán, ¿no? Sí, ahí en el salón de calle Tucumán 325. Bien, Emelda, estas son las cenas que se realizan mensualmente, ¿no? Entre cenas y test, bueno, todos los meses siempre hay alguna actividad social. Sí, este mes tenemos la cena, estamos con ventas de alfajores otra vez. Alfajores, bien. Y tenemos para el 29 de septiembre una apoyada. Todo sirve para recaudar fondos porque hay que terminar con, bueno, ya... El cero raso. El cero raso, claro. Y también los seres acondicionados que es el último objetivo que les queda, ¿no? Claro, y el escenario, el escenario tenemos idea de hacerlo de madera, ¿viste? No hacer un escenario de material ni nada, una cosa distinta. Claro. Así que, y después vemos, después cuando no debemos más nada, nos pondremos a hacer los baños atrás del salón porque los baños quedan lejos ahora. Claro, los baños están en el quincho que está del otro lado, sobre la otra calle Moreno. Entonces queda retirado, ¿viste? Para ser la gente la mayor, es un poquito retirado. Bien. Emelda, ¿la venta de alfajores qué costo tienen y cómo se pueden conseguir y hasta cuándo los van a estar vendiendo? Y el costo es 25 pesos a la docena, acá en mi casa, 421-268, de Beatriz Casciolato, de Cleidia Balí, y a otros miembros de la comisión que a veces llevan algunas docenas, no mucho, pero a mí me dejan siempre una caja, ¿viste? Claro, porque usted es la que más vende, Emelda. Usted tiene contactos, entonces, bueno, pero todo, obviamente, para buscar fondos teniendo en cuenta las obras. Y, bueno, también ayer recibieron una visita del senador Pirola, que hizo un importante aporte. Sí, tuvimos una grata visita del señor Pirola, del senador, nos dejó 3.000 pesos. Fue para nosotros una gran alegría porque eso va a ir para pagar las deudas que tenemos. Claro, ¿le habían solicitado ustedes al senador una ayuda económica? Sí, yo había hablado con el doctor Vivalda y él me dijo que le diera una nota, yo se la llevé y él fue el que hizo todo el trámite. Claro, bueno, Pirola siempre suele estar presente con alguna ayuda, a veces no es mucho, otras veces es más, otras veces es menos. Claro, ahora en este momento San Carlos tiene muchas instituciones que están haciendo eventos muy grandes, como las escuelas, que son 3 escuelas que hacen 100 años y 140 y después lo que vienen las hermanas. Es una cosa de que la educación hay que seguirla más que todo, ¿viste? Lo nuestro es lindo para nosotros que somos grandes, pero lo demás es más, se necesita más, ¿viste? Porque es para la educación para los chicos y para la gente adulta, no, no es tanto, ¿viste? Claro, bueno, pero 3.000 pesos vino muy bien. Sí, sí, estamos muy, muy agradecidos. Bien. Muy agradecidos. Entonces, este sábado 7 la cena, la venta de alfajores y la pollada reitere la fecha para que la gente ya... Para el 29 de septiembre. El 29. ¿Y lo van a hacer ustedes allí en el Club de los Abuelos? Siempre en el Club de los Abuelos. Tenemos dos asadores posta a posta. ¡Gracias!